Según se deduce de los datos obtenidos, el reciclaje en los Palacios y Villafranca sigue aumentando, por lo que se desprende del comparativo, los residuos recuperados en el servicio de recogida selectiva durante el año 2018 manifiestan mejoría con respecto al 2017 en todas las fracciones de residuos recuperados. El pasado año se recogieron en los Palacios y Villafranca un total de 227,5 toneladas de envases, lo que supone más de 59.480 kilos con respecto a 2017. Se trata de un aumento muy destacado y en el que han influido los 100 contenedores más de carga trasera, que a mediados de año se colocaban en algunas calles más estrechas, sobre todo del centro de la localidad. Si hablamos de residuos de cartón, se reciclaron hasta 183,76 toneladas, lo que ha supuesto una mejora de 23.920 kilos con respecto al año anterior. En el caso del vidrio es donde se experimenta un menor aumento pero que igualmente sigue la tendencia de subida con 3,44 toneladas más hasta llegar a las 299,42 toneladas en 2018. Por lo tanto, para la Delegación Municipal de Medio Ambiente, el ya pasado 2018 es de momento el mejor año en cuanto a la recuperación de residuos, esperando que dichos datos se sigan mejorando durante este 2019. El delegado de Medio Ambiente ha expresado su satisfacción por este notable incremento en la recogida selectiva de residuos que atribuye, por un lado, a la concienciación y colaboración de los vecinos y, por otro, a las campañas de sensibilización y concienciación que se vienen desarrollando. Además del beneficio medioambiental, el reciclaje también supone un ahorro para el Ayuntamiento, ya que con esta manera de recogida se evita derivar los residuos a una planta de tratamiento selectivo. A ello habría que sumar de forma indirecta los gastos de transporte y la mano de obra del personal de recogida. ¡Gracias!